Bienvenidos a otra entrega de Warhammer 40.000, el universo de ciencia ficción más cool y genial que vas a conocer en toda tu puta vida. Sabemos que la figura principal de Warhammer 40.000 son los marines espaciales. Y, haciéndole honor a eso, te traemos un genial e informativo video sobre lo que serían una de las piedras angulares dentro de su organización. Daremos inicio con los increíbles líderes espirituales de los marines espaciales conocidos como los capellanes. Ellos son, por definición, sacerdotes guerreros que administran los ritos y preservan los rituales. Además, ejecutan antiguas ceremonias de iniciación, vindicación y redención, que son tan importantes para cualquiera astartes como su honor y su habilidad armamentística. Los capellanes son figuras difíciles de contemplar, incluso para otros marines espaciales. Sus servoarmaduras suelen ser negras azabaches y adornadas con misteriosos íconos de batalla. Sus cascos calaveras son máscaras que evocan a la muerte y el rostro severo del emperador inmortal. Cada una de las decoraciones del capellán sirve para recordar que, todo aquel que lo mire es un simple mortal, y la importancia que tienen todos de preservar sus almas inmortales. Detrás de la mirada de severidad de estos marines, hay un hombre de igual aspecto. Los capellanes son individuos estrictos en todo el sentido de la palabra. Son responsables del sentido del honor y deber de sus hermanos, y a través del dogma, el catecismo y el rigor, arman a sus congéneres en contra de la herejía y el orgullo. Cada compañía de un capítulo tiene su propio capellán. Ellos actúan tanto como un líder en fe y devoción, así como en combate. Por otro lado, los capellanes de un capítulo son los guardianes del reclusiam, un lugar sagrado supervisado por los más grandes veteranos. El reclusiam, en sí, es el santuario sagrado de cualquier fortaleza monasterio, donde las oraciones y meditaciones son llevadas a cabo. Es, además, un lugar de extrema reverencia donde los estandartes de batalla cuelgan de paredes sagradas. En este lugar están los objetos más sagrados de cada capítulo. Fragmentos de armadura, estandartes que sobrevivieron a las más temibles batallas y recuerdos de héroes que hace mucho tiempo dejaron de servir al plano de los mortales. Y a pesar de todo esto, los capellanes enseñan que un santuario no es necesario para un astartes. Pues, el fuego de la guerra es su lugar de reverencia, el sonido de los volters y el rugir de las espadas sierras sus plegarias, y el asesinato en combate de sus enemigos sus más sinceras ofrendas. Hace milenios, cuando fueron fundados los primeros capítulos de marines espaciales, antes incluso de la creación del culto imperial o el Adeptus Ministorum, y con la única excepción de los templarios negros, los marines espaciales nunca han reconocido las doctrinas o supremacía religiosa de la eclesiarchía. Los capellanes nunca han admitido los desvaríos de los sacerdotes de la eclesiarchía e ignoran las enseñanzas del culto imperial. Así pues, mientras el Adeptus Ministorum extiende su culto e influencia por lo largo y ancho de la galaxia, han fallado en atraer a los astartes, quienes, obstinadamente, permanecen independientes como siempre. Cuando la guerra hace su llamado, los capellanes lideran a sus hermanos desde el frente de batalla, regocijándose en la justa masacre de sus enemigos. Y en todo ese momento, arrojando gritos estruendosos, alabando al emperador de la humanidad y sus primarcas. Cantando las letanías además de batalla con cada aliento, orando con cada golpe de su crocius arcano. Y así, con devoción, fe y ejemplo, los capellanes exhortan a sus amados hermanos de batalla para alcanzar el pináculo de la dedicación. Antes de iniciar una batalla, los capellanes del capítulo pasean entre las formaciones de marines entonando letanías como la letanía de la pureza y diversas invocaciones como el catecismo de la afirmación. Algunos individuos son distinguidos por los capellanes con una bendición especial, escrita en hojas de pergamino, que son fijadas a la armadura con un gran sello de cera, conocida como sello de pureza. Muchas veces, quien recibe la bendición puede ser distinguido con un sello metálico que queda permanentemente unido a la armadura o a alguno de los artículos del equipo del marín espacial. Para finalizar, espero que este breve resumen sobre los capellanes haya ayudado a entenderlos un poco más. Demos paso entonces a los apotecarios. Sobre los apotecarios, lo mejor que podemos decir es que se encuentran entre los más honrados hermanos de batalla de cualquier capítulo, debido a su importancia vital y crítica para todos, pues el futuro del capítulo recae pesadamente sobre sus hombros. Para ellos, es un peso digno de cargar. Donde los capellanes son los encargados de mantener la salud espiritual de sus hermanos de batalla, los apotecarios tienen que lidiar con el bienestar físico de todos sus congéneres. Este hecho se refuerza más aún en el campo de batalla, donde son vistos como médicos de emergencia curando las peores heridas mientras todo a su alrededor se convierte en un infierno. Como sabemos, el cuerpo de un marín espacial puede recibir una ingente cantidad de daño, y pese a esto, no son inmortales. Y hay una cantidad aún más grande de enemigos en el milenio 40 que pueden penetrar fácilmente en la armadura de ceramita de los astartes causando gravísimas heridas. Varios de los órganos especializados de un astarte pueden curar por sí mismo el cuerpo de un marín, que, en otra situación, pudo haber matado a cualquier otro ser que no haya sido genéticamente modificado. Pero tales funciones llevan tiempo y no serán efectivas durante un combate cuerpo a cuerpo o un tiroteo. Y es allí en donde el deber de un apotecario se hace más evidente, pues pueden curar las peores heridas de un guerrero, haciendo que regrese al combate casi instantáneamente. Esta proeza suele lograrse gracias al Nartesium, un dispositivo que puede dispensar ayuda médica y realizar complejas cirugías. Como dato adicional, también puede remover metralla, cauterizar, hacer puntos y mucho más. Otra cosa que hay que aclarar es que no todos los marines heridos pueden ser salvados. Incluso cuando las heridas van más allá de una posible curación, la labor de un apotecario no termina. Autorizados para este tipo de situaciones, un apotecario puede darle la paz del emperador a cualquier marín moribundo que, en definición, es un disparo Volter que detiene el sufrimiento. Dicho todo lo anterior, el rol más importante de un apotecario tiene que ver más con los muertos que con los vivos. Utilizando el reductor dentro de su Nartesium, un apotecario puede remover los órganos progenoides de un Astartes muerto. La semilla genética dentro de estos órganos asegurará que, en el futuro, próximas generaciones puedan ser creadas, continuando con el deber que tienen impuesto. Y gracias a esto, incluso los muertos pueden vivir por siempre. Los apotecarios van armados al igual que sus hermanos y han cumplido el mismo entrenamiento extensivo que sus congéneres. Y aunque su prioridad es curar o extraer, también están expuestos a todos los horrores que acontecen en el campo de batalla. Y cada compañía de cada capítulo cuenta historias sobre cómo los apotecarios hicieron lo imposible para mantener con vida, de una forma u otra, a sus compañeros. Se sabe que, como algo estandarizado, cada capítulo tiene al menos un apotecario asignado a una compañía. Y es una práctica bastante común tener a varios trabajando en el apotecarión, donde entrenan a los iniciados y se aseguran de mantener estable la semilla genética que posteriormente será implantada en los iniciados, asegurando que el capítulo tenga su influjo de reclutas para reponer a aquellos que mueren en las constantes batallas. Y ya sabemos que gracias a todo lo anteriormente dicho, los apotecarios son de vital importancia para los capítulos de marines espaciales, ya que sin ellos se perdería la semilla genética y no se podrían crear nuevos reclutas. Te habló Marco en el Rincón de Marco y nos vemos en la próxima ocasión. No olvides suscribirte, darle like, compartir y sobre todo activar la campanita. ¡Chao!